Valentín Trujillo En Un hombre violento Apuestas, plomazos, plomazos, sangre y mucha acción con el John Wick mexicano Y un villano que hará palidecer al mismísimo Thanos Esta es la historia de una peculiar familia conformada por dos hermanos y su padre Un día como cualquiera, el padre llega con el padrino de sus hijos por dinero a la casa Para invertir todos sus ahorros en una carrera de caballos Pronto nos damos cuenta de que el señor es un ludópata Sus hijos, pese a estar en desacuerdo y preocupados por el vicio de su señor padre Julián, lo aman un chorro La carrera se realiza y para su sorpresa el jinete de Don Julián termina venciendo al de Don Isidro Magnate hombre de negocios dueño de medio desierto Como represalia, Isidro agarra cuerazos a su pobre jinete Y le da la humillada de su vida no más para terminar diciéndole que se largaran Reconociendo su derrota va con Don Julián para entregarle el cuantioso premio Don Julián y su compadre se van requete felices porque eran requete ricos y hasta se van echando un palomazo Arriba del cerro mataron a un hombre De esos que en la noche se salen a miar Arriba del cerro mataron a un hombre De esos que en la noche se salen a miar Cuando en eso son emboscados brutalmente por Don Isidro y su gatillero No se iba a quedar de brazos cruzados al saber que habían perdido tanto dinero De un plomazo fundan al compadre y Don Julián queda parcialmente ciego Solo para ser rematado minutos después por Isidro ¡Cobardes! ¡Esperan! ¡Mátete! ¡Cargaste! ¡Hágale! Don Julián, que la fuerza lo acompañe Horas más tarde, los cuerpos son reconocidos por sus huérfanos Al salir del anfiteatro, da la casualidad que son interceptados por el jinete que había sido humillado por Don Isidro Este le dice que seguramente es Isidro Morales Quien asesinó a su padre e igualmente le comparte su posible paradero Sin pensarlo dos veces, Valentín Trujillo sale en modo Rambo para encontrar su venganza Su hermanito intenta detenerlo en una escena exageradamente dramática Al ver que lleva consigo una fusca Pero Valentín Trujillo no se detiene en la búsqueda de su venganza A la mañana siguiente, Valentín llega a un oxo del oeste y por fin se topa los homicidas de su padre Hoy vengo a follaros Aplicándola de ojo por ojo y diente por diente Deja como coladera al gatillero de Don Isidro O más bien dicho, a Don Cadáver Porque luego de unos intercambios de balazos Él va a reunirse con todos sus antepasados En una nada discreta bola de fuego Trujillo termina en el bote Y en su estancia comienza a leer una carta de su bro el Charlie Hablando sobre su fallecida madre Diciéndole de que si estuviera viva Moriría de tristeza al verlo así Pero en eso, moviendo sus influencias muy al estilo mexicano Queda en libertad Procurando iniciar una nueva vida Vende el taller de su extinto padre Para poder pagarle sus estudios a su hermano Y así, al mismo tiempo Alejarlo de él Por temor a que un día El peso de sus acciones lo persigan Y su hermano Carlos resulte lastimado Una vez habiendo tomado distancia de su hermano Va a visitar a una señora Y aquí tenemos un momento de revelación Pues resulta ser nada más y nada menos que Su madre No, 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 no Ella en realidad no estaba muerta Sino estaba vivita y coleando Encima con harto dinero Valentín le reclama acerca de su abandono Y de que si no se hubiera separado de su padre Tal vez él hoy estaría vivo Pero en eso En otro momento de revelación Su mamá le responde Que no fue ella quien se alejó de su familia Sino su padre Porque la apostó en un juego de barajas Y la perdió Cuando ella pudo recuperar su libertad Don Julián En paz descanse Ya no la quiso aceptar Vaya, vaya, eh Machito Después de todo Don Julián no fue un santo Desconsolado Huye Tiempo después Trujillo es tentado por las apuestas Pero dice Aquí no hacemos esto Y decide probar la vida honrada Pero no más en ningún lugar Le querían dar chamba por sus antecedentes Aguitado Tiene que vender su camioneta Y finalmente cae en las apuestas Para subsistir Y ya todo parecía perdido en su jugada Pero Un momento Bócar de 10 es Se la No eres por casualidad Pariente de un tal carrera Que dicen que mató a Isidro Morales Cagaste En eso lo descubren Y fíjate que sí Graciado Quieto Yo solamente hice lo que mi conciencia meritó Vamos a hacerlo como los hombres Saque su pistola Que espera Está bien Le creo Qué hombre Dios mío El dueño del bar lo admira Y se vuelve su amigo Juntos se entrenan para volver a Valentín Trujillo El Rambo mexicano Tiempo después El hombre de negro Y el prota Se vuelven a topar Ahí el malo le pide a sus sobrinos Que vayan a dar una lección Pero Este Este muere No 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 Es aquí cuando conocemos al verdadero malo malote. Mario Almada, alias Don Emilio, a quien Valentín Trujillo le mató a sus hermanos y a sus hijos. A partir de aquí, Don Emilio. Intente eliminarlo, pero falla repetidamente con sus secuaces. Oh, miren, Maribel Guardia es joven. Por cierto, va a hacer su interés romántico. No quiero muerto. ¿Me oíste? ¡Quiero a Julián Carrera muerto! Y en un día cualquiera, que le matan a su hermanito el Charlie. Tiempo después Cansado de las cadenas interminables de venganza, se va a dar un paseo con Maribel para decirle que mejor huyan lejos, muy lejos, a ser felices en un lugar muy, muy lejano. Solo que, hablando de mujeres y traiciones... ¡Noooo! 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 La venganza será imputada, porque el prota que creen, no muere. Con el corazón roto, y solo con su amor por las armas, la lucha final se aproxima. ¡Ahora sí viene lo chido! Mario Almada versus Valentín Trujillo ¿Sí? ¿Julián Carrera? Usted mató a mi hermano y a mis hijos. Usted y yo a solas, de una vez por todas, para acabar con todo esto. Sobiros mu ini opto. ¡你iblemente! ¡Ahora sí los oros! Sonidos State Road ¡Gracias! Y después de una escena que pasará a la historia por ser una escena en donde las balas nunca se acabaron. ¿Sorprendido, don Emilio? ¿Sorprendido o no? ¿Decepcionado, tal vez? Creí que darías la cara. El mal vence. ¡No! ¡Así no! ¿O no? Creí que era más hombre. Y lo soy. Eres demasiado joven y demasiado hombre para morir así. Vete muchacho, vete de aquí. ¡CALERA! ¡CALERA! Habiéndolo dejado como coladera, el prota cierra su ciclo y vuelve herido a los brazos de su madre. ¿Fin? ¡In! ¡No! ¡Ahora! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.